¿Vale? Muy buenos días, ¿Cómo está, amigo? Feliz ya martes veintiocho ya de junio del dos mil veintidós. Para mí es un placer saludarles, excelente día, mi nombre de usted ya lo conoce, soy Francisco Aguilar, Paco Aguilar, usted ya me conoce, los titulares de nuestro periódico El Diario MX, así se los presento el día de hoy, así puede adquirir nuestra edición matutina, y es que mire usted, dio salud contratos a empresas fantasma, ¿Sí? Y es que empresario asesinado en Nuevo León, un este tuvo estrechos vínculos, mire usted, y negocios con la Secretaría de Salud en Tamaulipas, aunque simulaba, pues, concursar en las licitaciones, siempre era el que ganaba, así la nota que hoy nos redacta nuestra compañera Sharma Castillo, mire usted con todos los datos, y por supuesto que con todos los documentos, en veraz y oportuna la noticia dice nuestro periódico El Diario MX, la empresa, pues, Segartec, SDRL, de CB, y SPSS, de SA, de CB, a través de licitaciones y su mayoría por adjudicación casi directa, obtuvieron contratos en que en conjunto ascendieron a ciento seis millones doscientos sesenta y dos mil ciento diez sesenta y seis pesos, cabe mencionar que solamente en lo que actualmente son públicos, ya que algunos, mire usted, de inicios de este año, a la fecha, fueron dados de baja de la plataforma de transparencia, parece ser que eran más los contratos que se llevaba, que le otorgaba salud a esta, pues, empresas fantasmas, pero toda la información completa la puedes obtener en nuestro periódico El Diario MX, además, Eduardo Gataz, sí, Lalo Gataz, el alcalde de Ciudad Victoria, dice, no soy Jico, y no habrá, pues, otro pilarazo, es lo que dice Eduardo Gataz, y es que el alcalde de Victoria descalificó las, los señalamientos y versiones difundidas en algunos medios locales sobre su posible, pues, ahora sí que remoción del cargo, son rumores, es lo que dijo Eduardo Gataz, y te invitamos a que le da la nota completa, además, mire usted, aparece, aparece Erasmo, y promueve, y promete además, Erasmo aparece, y promete dinero que nunca, que nunca gestionó, una nota que redacta nuestra, eh, empresa redacción del Diario MX, pues, el diputado federal de Morena, Erasmo González Robledo, apareció en Ciudad Victoria, en nuestra querida capital, en dice, para conocer el proyecto del acueducto, que se había gestionado desde hace cuatro años, y que él no había gestionado absolutamente nada desde el dos mil dieciocho, ahora dice, y promete, que sí gestionará, caramba, así las cosas, además, en deportes, mire usted, quiere retirar el canelo al triple G, nuestras noticias, nuestro periódico, el Diario MX, en nuestra elección de deportes, y además, los play-offs, en la Lutuab, hay invitados indefinidos, para que ustedes, en nuestras, obviamente, páginas de deportes, esté enterado, y además, en Aldama, descubre más maravillas, mire usted, a nuestra compañera Valeria Maldonado, te pinta más que cenotes, y mar en Aldama, puede usted encontrar maravillas en Aldama, y además, el grupo Cañaberal, tendrá nuevo vocalista, entre otras noticias del mundo del espectáculo, y en nuestra sección de estado, mire usted, la puede también encontrar con las mejores noticias, porque tramitan amparos para que niños con cáncer sean tratados, esto, pues, dos asociaciones del de del puerto Jaibo, buscan garantizar a los pequeños, pues, el derecho, pues, obviamente, a que sean tratados contra el cáncer en Vallehermoso, por concluir las trillas de Sorgo, esperemos que sean benéficas, en Matamoros, Canícula, propicia, proliferación de pulgas, y garrapatas, cuidado con este calor, y además, en San Fernando, proponen la Yescas para módulo Repube, y en Reynosa, regresa Carlos Peña Ortiz, presidió la sesión de Cabildo el día de ayer, todas las noticias en nuestro periódico, el diario MX, además, déjame comentarte que sigue avanzando, y acelerándose las cosas a través del COVID-19 en Tamaulipas, por eso te invitamos a que si hay vacunación, vaya, así que, pues, obviamente, te pongas la vacuna, ya sea de refuerzo, la primera vez, para que estés, obviamente, aunque no es garantía, pues, estés protegido, y que te sigas protegiendo con todos los protocolos de sanidad que ya conocemos, y además, en nuestra sección nacional, se vivió otro fin de semana violento en nuestro país, somos el diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y qué dice Mailito el día de hoy, Mailito dice, Osorio Chong, se muerde la lengua cuando habla sobre las traiciones al interior del PRI, acaso, acaso, ya se le olvidó que él, desde la Secretaría de Gobernación, negoció varias gobernaturas en el dos mil dieciséis, entre ellas, negoció la de Tamaulipas, vaya, así lo pinta, Mailito, somos el diario MX, búscalo, encuéntralo, y sé parte de la noticia. Soy Paco Gilad, excelente, maravilloso, martes.